Un aplauso para recibir a Rocío, la dama de la cumbia, Rocío Insurso Roja. ¡Muy buenas gracias! ¡Y donde están las mujeres! Vamos a seguir haciendo mi gente. Gracias por ustedes. Vamos a bailar, bailar, vamos a mozar. Baca, cruza, bailar conmigo. ¡Muy buenas gracias, bailar, vamos a enseñar! Baca, cruza, bailar conmigo. ¡Y donde están los niños! ¡Baila, vamos a mozar! Baca, cruza, bailar conmigo. Baca, cruza, bailar conmigo. ¡Muy buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Buenas gracias. ¡Buenas gracias! ¡Eso! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Gracias!